Vamos con la información de hoy martes 12 de agosto del año 2087. Empezando con las noticias, en el campo internacional, la empresa líder de la industria automotriz, Mip Suyota, sacó al mercado su vehículo más económico para que usted no tenga que preocuparse por el aumento en los combustibles. El nuevo modelo se llena con tan solo 975 mil colones. Y el presidente vitalicio venezolano, Hugo Chávez, está muy molesto en el hospital geriátrico donde se encuentra internado. Al parecer, el problema se da porque Chávez ronca muy fuerte mientras duerme, lo que provoca la reacción de sus compañeros de pabellón, quienes le reclaman todas las noches, ¿por qué no te callas? Y volviendo al campo nacional, oficiales de Alterra declararon que se espera que este año culmine la construcción del aeropuerto Juan Santa María, que inició en el año 2002. La empresa española aseguró que después de 85 años espera entregar un aeropuerto de clase mundial. Lástima que desde que se inventó la teletransportación hace 30 años, ya no se usan los aviones. Asimismo, el Ministerio de Obras Públicas y Transportes informó que posiblemente este año se termine el tramo Villa Colón-Orotina. Este tramo hará 30 minutos más corto el recorrido entre la antigua capital San José y la nueva ciudad capital Liberia. El ministro de Transportes del año 2015 justificó hoy su polémica decisión de hace 72 años de no volver a reparar los huecos en las calles. Según dijo, gracias a mi visión, esos huecos ya atravesaron el planeta y representan la principal vía de importación y exportación con China, nuestro principal socio comercial. Hoy finalmente se terminó de aprobar la agenda de implementación del TLC con Estados Unidos después de revisar unas 25 mil mociones para modificar la ley de apertura de telecomunicaciones. Y el día de ayer, el clon de Oscar Arias anunció que volverá a postularse a la presidencia. Esta sería la elección número 21 para el mandatario. Esto sumando las 14 del mandatario original y las 7 de su pila. Continuamos con la sección deportiva. Adelante, compañero. Saludos hermanos hispanos y bienvenidos a la sección deportiva. La FIFA anunció que el Mundial del 2020 tendrá como sede Italia. En un sondeo popular, la gente de nuestro país dice estar optimista, ya que la última vez que no fue bien en un Mundial fue casualmente hace 100 años, también en Italia 90. Y según declaraciones dadas en el entrenamiento de hoy de la selección nacional, el entrenador Celso Borges convocará de última hora a Luis Marín para la eliminatoria. Marín, en su partido 4000, se prepara para anotar a favor de la selección. Por último, les recordamos que este fin de semana se celebrará el 147 aniversario de la no campeonización del Club Sport Cartaginés. Habrá rifas, comidas y un campeonato de arqueólogos, quienes intentarán encontrar el muñeco que se encuentra enterrado en algún lugar del campo de juego. Esto es todo en deportes y nos vamos ahora con espectáculos. Muy buenas noches amigos y empezamos con la noticia de Farándula. Los paparazzi se volvieron locos tomando fotos de Britney Spears, quien presuntamente se había vuelto a rapar. La cantante de 106 años expresó que esta vez no se rapó, simplemente se quedó calva. El día de ayer, en la edición número 86 de Balando por un Sueño, Mauricio Hoffman tuvo que retirarse de la competencia por una fractura de cadera, mientras que Eric Lonis tuvo que interrumpir su baile de cha-cha-cha para que se le proporcionara oxígeno. La producción del programa declaró, creemos que después de 86 años de concursos, algo nos dice que ya va siendo hora de que cambiemos a los famosos. Esto es todo en los espectáculos, así que volvemos con ustedes en el set principal, compañeros. Y con esto llegamos al final de la presente edición. Muchas gracias por acompañarnos, nos vamos porque sigue Teleclub. Felicidades a doña Inés Sánchez, que hoy celebra 130 años de transmisión ininterrumpida de su programa. Buenas noches, muchas gracias, nos vemos en la próxima edición. Buenas noches. Samsung presentó el sketch de la media docena.